El programa de educación emocional RULER fue creado por el Centro para la Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale. Básicamente lo que busca RULER es enseñar que todas las emociones valen en sí mismas y que son propias del ser humano, crear un lenguaje común para clasificar y expresar emociones, un lenguaje socioemocional compartido, favorecer que el alumno pueda expresar lo que siente y tenga las herramientas para regularse. El medidor emocional y el metamomento. Yo me he sentido bien porque la profe siempre me pregunta cómo me siento cuando estoy trabajando RULER. Sí, porque antes he peleado con María Antonia y he sentido su emoción, porque cuando peleamos yo me siento triste y ella también, entonces yo he cambiado mucho con ella y ya no peleamos. Cuando yo a veces me siento brava o triste, siempre veo a una persona y le digo cómo se siente ella y pues yo me calmo un poquito. He aprendido a respirar, he aprendido a relajarme, a ya no conocí el mal amigo con María Antonia y pues me he sentido muy bien. Realmente estamos muy felices con el desarrollo del programa porque hemos conseguido un ambiente muy positivo en el colegio, hemos fomentado la creatividad en los niños, hemos disminuido todos sus sentimientos de estrés, todos sus sentimientos de angustia. Los niños han logrado identificar sus emociones e identificar las necesidades de los demás. Del mismo modo, el ambiente y la organización en clase, así como la interacción con el profesor, muestran un aprendizaje más afectivo. RULER sin duda ha sido una gran herramienta para toda la comunidad educativa de Newport School.